Una zona que resume el caos y el desorden urbano en la ciudad de Sucre es con toda seguridad la plazuela San Juanillo y sus inmediaciones. Este conflictivo sector de la ciudad se caracteriza por la intensa actividad comercial, la misma que ha sido la causa de un progresivo deterioro urbano en la zona. La proximidad del mercado campesino convirtió a esa zona en una de las de mayor movimiento económico de la ciudad, donde conviven en condiciones difíciles el sector formal, que paga patentes, impuestos y cumple las normas vigentes, y el informal que avasalla el espacio público, principalmente veredas y calzadas, e impide la aplicación plena de reglamentos, principalmente en lo que concierne al tráfico vehicular. Basta pues de hacer comercios informales por todas las calles. Esa calle deja la basura y además no está en la obligación de basar porque no aportan ni un peso. Entonces, por tanto, ellos deberían deprever con su intendencia. Lo han convertido en no solo zona de riesgo por la lluvia, zona de riesgo de los antisociales, porque lo han convertido en una feria china sábado y domingo. Estamos muy indignados los negocios formales. Los vecinos se quejan de que es imposible transitar por este lugar y llama la atención la escasa o casi nula presencia de guardias de tránsito o municipales. El reordenamiento vehicular que anuncian año tras año nunca se consolida, dicen los vecinos. El tráfico vehicular es lo propio. Habiendo letreros que están prohibidos el estacionamiento, de igual manera. De igual manera hacen dos carriles, tres carriles, nadie dice nada. Un tiempo venía la policía, pero hoy se desapareció. No. Siempre ha sido con gestionamiento. Eso no hay. Hace años que estamos peleando con eso, pero siempre ha sido lo mismo. Aceras no hay, por media calle no hay, vendedores ambulantes por todo lado. Lo que pasa es que nunca hay. Yo le digo, a ustedes les distingen entrar al centro de la ciudad. ¿Y por qué no hacen con los micros? ¿Qué privilegio tienen ellos que a nosotros nos distingen? Entonces, eso. Tenían que ponerse los pantalones bien puestos, las autoridades, y que sea pues para todos, no solamente para uno, para todos. No incluyo de un ente. Otro conflicto serio, que es una constante amenaza para la zona, está dado por la acumulación de basura. En la época de lluvias, las torrenciosas aguas arrastran una gran cantidad de desperdicios provenientes de puestos callejeros, provocando el taponamiento de bocas de tormenta y desencadenando en constantes inundaciones. Es mucho desorden, no tienen una educación bien, no dejan la basura donde sea. Cuando llueve, tiran la basura al agua, todo y todo eso baja el agua y lo tapa las canaletas. Entonces hay una inundación aquí. Siempre que llueve es así. Un orden, ordenarles, decirles que la basura tiene que estar en su lugar. Quisiéramos pedirle que por favor las bocacalles, que vengan y hagan limpieza, los sumiers, generalmente desde arriba traen la basura, así más barra, de nada sirve, porque las bocacalles están taponadas de basura. Antes que empiecen las libres sería muy bueno que prevengan, como lo están haciendo en todo el país, ¿no? Y Sucre creo que debería ser sabiendo que es un riesgo con mayor razón. En cuestión de limpieza estamos bien, ahí todos los días la gente trabaja, los demás trabajan muy bien. Más al contrario, diría que tendrían que tener más gente, gente que se sacrifica mucho, gente muy humilde que trabaja hasta muy tarde ahora de la noche. Entonces habría que ver de protegerlos, a ellos más que todo, ¿no? Darles un poquito más de, no sé, darles barbijos más especializados, porque son los que cogen más riesgo que cualquier de los otros. Hay bastante basura que viene desde arriba. Entonces todo eso se acumula y acá se entra incluso a las tiendas. A la gente, más que las autoridades, a la gente que tenga un poco más de cuidado, de higiene, cuidar la basura, no botarlo, porque me gustaría que alguna vez usted se pare acá y vea el montón de basura que viene. No es de acá, es de este más arriba. Entonces toda la gente hace eso, ¿no? Además, debido a la gran afluencia de la gente en la zona, los índices de inseguridad también se fueron incrementando, sobre todo en los casos de hurto y robos menores, denuncian los vecinos. Las autoridades conocen y están conscientes de esta problemática. Sin embargo, nadie se atreve hasta ahora a poner orden y solucionar un complejo problema con varias aristas.